Uno no conoce los problemas de los demás, desde afuera se puede decir muchas cosas, pero uno sabe simplemente lo que está viviendo. Uno, a pesar de todas las cosas que sucedieron, en lo personal, seguir creyendo en la dirigencia, seguir creyendo en sus palabras, seguir creyendo en que las cosas iban a mejorar, pero empieza el 2012 y las cosas siguen igual, así que no veo un futuro muy bueno. Algo que dijo Pinate, que tu caso va a verse en la comisión de fútbol, porque ha sido un auto de disciplina haber dejado la pretemporada, ¿qué opinión tiene? Cuando se trata de deudas nadie da la cara, y cuando ellos creen tener la razón, ahí sí todo el mundo habla. Yo mandé una carta, dando un plazo de seis días para que me cancelen la deuda, pero nadie se me acercó. El señor Pinate nunca habló acerca de ese tema, el presidente tampoco, menos Carlos Carpio. Entonces, es un poco tonto que, habiendo pasado ya el plazo, salgan a hablar acerca del tema, no me parece correcto. Nadie puede sentir vergüenza, pero creo que ni los teléfonos puedes pagar, creo, Oscar. Exactamente, justo me enteré que los periodistas, prensa escrita y radio se querían comunicar conmigo, pero de repente algunos no me lo van a creer, pero no tengo ni para pagar el Nextel o el Claro. Gracias. Gracias.